Primero que todo, lo siento que yo no tengo presentación, pero mejor que no tenga porque de verdad es muy fácil para mí seguir a mis colegas en esta presentación porque simplemente se puede decir estamos de acuerdo. Punto. Todo lo que han dicho Dr. Barnes y Irma estamos igualmente preocupados y pensando en cómo enfrentamos estos retos en el Reino Unido. De igual forma, en el contexto internacional se puede decir que normalmente yo hablo en eventos así sobre qué tan parejos estamos con México desde el punto de vista de legislación, de posiciones políticas en los foros internacionales. Básicamente trabajamos conjuntamente y estamos en la misma lucha para enfrentar el problemático del cambio climático. Los dos tenemos una ley general sobre cambio climático. Los dos tenemos legislación que nos obliga a tomar acción en esta área. Somos los únicos dos países en el mundo que tenemos este tipo de ley. Entonces, como digo, estamos completamente iguales en esto. Entonces, yo creo que por la primera vez me puedo empezar a hablar de México como competidor. Estamos en contra. Queremos crecer nuestra economía más que ustedes. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué estamos pensando en hacer? ¿Y por qué? Primero que todo, como ya han visto, no estamos hablando solamente de verde, de cambio climático, de medio ambiente, de medio ambiente, que suena bien. Estamos hablando de la economía. La economía de un país desarrollado, en el caso del Reino Unido, en vía de desarrollo, pero alcanzando, en el caso de México. Y durante mucho tiempo, nuestros negocios, nuestro sector privado en el Reino Unido, ha estado un poquito cínico y un poquito renegado en este tema. Han pensado que esto es solamente algo verde, que no les toca, que estamos hablando de algo muy costoso y que el gobierno está obligándoles a hacer algo que realmente no les va a beneficiar. Entonces, como Irma estaba diciendo, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente. El gobierno trabajando con el sector privado y buscando la forma de promover hacer acciones en toda la economía, no solamente en esta parte o esta parte, pero en toda la economía, para que veamos una nueva economía y una economía fuerte y competitiva a nivel mundial, porque de eso se trata. Entonces, ¿qué se puede hacer un gobierno? Especialmente para el Reino Unido, en el momento que enfrentamos una recesión en nuestro propio país, pero también estamos al lado de una de las grandes crisis económicas en el mundo, en Europa, con el euro, que nos afecta a nosotros en el Reino Unido, tanto como en los países del mismo euro. Entonces, tenemos que tener, primero, un mensaje fuerte, firme y seguro del gobierno. Entonces, liderazgo, digo. Pues, la mejor manera de hablar de eso, de pronto, es sobre los olímpicos y paralímpicos de este año. La idea desde el principio, cuando estábamos diseñando los Juegos y cómo íbamos a anfitrionar estos Juegos, era sustentabilidad, cómo íbamos a regenerar un lugar en Londres que estaba muy pobre, muy decaído y que no tenía inversión ni nacional ni internacional. Pues, pusimos el reto que esto iba a estar los Juegos más verdes de la historia. Y de verdad, logramos este reto y lo sobrepasamos. Por ejemplo, 99% de los materiales utilizados en la construcción de los estadios eran reciclados. De los trabajos de demolición en la área que estábamos regenerando. Hablamos ahora de edificios reciclados. Algunos de los estadios van a quedarse allá y van a estar utilizados en el futuro o por otros deportes o como estadios nacionales para algunos otros. Algunos de los estadios van a estar realmente reciclados van a estar reciclados. Vamos a enviar el edificio a otras ciudades en el Reino Unido como Manchester y Birmingham. Y además, uno de los estadios va a estar reutilizado en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en cuatro años. Entonces, realmente estamos pensando 100% en sustentabilidad para estos Juegos. El modo de que funcionaban los Juegos eran también muy verde. Estamos pensando en transporte. No podíamos entrar en el Parque Olímpicos en carros particulares. Estaban solo vehículos de transporte masivo y la mayoría de ellos eran o eléctricos o con bici o caminando. Entonces, eran completamente verdes. Estábamos pensando desde el principio en que la área era accesible para todos y que se podría entrar sin generar emisiones. Entonces, tenemos este reto puesto por el gobierno y el sector privado lo puso en marcha. En otras áreas, podría mencionar el apoyo que el gobierno da a parques de innovación. Pensamos en particular en parques de innovación para tecnología marina, donde estamos mirando la energía marea. También nuestro poder eólica viene básicamente de la parte marítima y no de la parte terrestre, digamos. Entonces, estos parques de innovación están enfocando la cadena de suministro para este negocio y estamos creciendo nuevas compañías desde los pequeños y medianos hasta compañías de nivel mundial que pueden aprovechar de los beneficios de estar en estos parques, que tienen menos impuestos, que tienen acceso a ayuda de parte del gobierno. A nivel del gobierno también tenemos que mostrar liderazgo. El gobierno central, cuando llegó el gobierno de David Cameron, el actual primer ministro, él anunció que quería ser el gobierno más verde de la historia. Entonces, para mostrar que esto sí se podría, puso el reto a los distintos ministerios en el gobierno de reducir su uso de energía por 10% antes del 2010, que era solamente en un año de funcionamiento. Y no estamos solamente hablando del ministerio de energía, ministerio de cambio climático, ministerio de asuntos internacionales. Estamos hablando de todo el gobierno en todas sus políticas. Entonces, el ministerio de defensa, ministerio de pensiones, etcétera, 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 lo logramos. 10% reducido dentro de un año. Donde yo estaba trabajando en ese momento era el ministerio de energía y cambio climático y lo reducimos por 18% en un año. Y tenemos el reto, antes del 2015, de llegar al 20% de todo el gobierno y en DEC al 30% antes del 2015. Entonces, el gobierno mismo está poniendo la idea que sí se puede. El gobierno también trabaja directamente con las compañías, poniendo incentivos de impuestos, como ya he hablado de los parques de tecnología. También hablamos de los sistemas de cap and trade, donde pusimos un techo a las emisiones que un negocio puede emitir, y les damos subsidios o beneficios por su reducción. Si hablamos del estadio de Wembley, ellos redujeron su uso de energía por 28% en un solo año, en 2011, y recibieron muchos beneficios de parte del gobierno por esto. El equipo de fútbol de Manchester United también acabó de anunciar este año que ellos han ahorrado 235.000 libras por la simple reducción de uso de energía. Entonces, con estos beneficios económicos, el gobierno está ayudando a los negocios a tomar estas decisiones sobre lo que van a hacer en la parte de inversión para el futuro. En cuanto a las casas, a la gente, estamos tomándoles en cuenta también. El gobierno está montando una iniciativa para ayudar a la gente a reducir el uso de energía en sus casas. Nosotros en el Reino Unido tenemos muchas casas viejas que no tomaron en cuenta el uso de energía, ni el frío, ni el calor. Y estamos trabajando en el uso de nuevas tecnologías, y están subsidiados por el gobierno central por el largo de su vida, no por la persona que los implementa, sino a través de los recibos. Entonces, se paga a través de largo tiempo, y no importa si esta casa es tuya por dos años, tres años, veinte años, treinta años, van a recibir beneficios por eso. Entonces, para concluir, lo que estamos tratando de hacer es pensar en el largo plazo, en una economía para el futuro, que también es verde. No es una parte verde el resto de la economía, estamos pensando en la parte global. Y cómo estamos persuadiendo al sector privado, que normalmente es muy conservador. Ellos necesitan ver ganancias. Ni hablamos de las personas individuales que necesitan ver una reducción en sus recibos de energía, de luz, etc. Estamos hablando de los negocios que tienen que rendir cuentas a sus socios, a través de sus cuentas, etc. Entonces, cuando hablamos de eso, miramos la nueva economía mundial. Hay muchas oportunidades para exportar. Si estamos pensando que en la economía de China, ellos van a invertir 1.5 trillones, no importan los cerros, hay muchos. Corea del Sur, ellos van a invertir 2% de su PIB cada año en el sector verde. Entonces, hay oportunidades allá también. Cuando la economía mundial mejora, la economía británica mejora también. Es normal. Lo mismo para México. Y si estamos mirando lo que los gobiernos están diciendo Y poniendo en lugar para dar esta estabilidad y este proyecto para el futuro Gran Bretaña tiene, como la ley de cambio climático dice Un presupuesto de carbono Que ya miramos hacia 2027, al principio Para rebajar por 30% las emisiones Estamos fijándonos en 80% de reducciones antes del 2050 Esto pone completamente claro a los inversionistas Que esto sí va a seguir y pueden contar con nosotros Yo hablo ahí sobre emisiones reducidas No sobre carbono quitado ¿Por qué? Porque en nuestro balance de energía Reconocemos que vamos a seguir utilizando hidrocarburos Es la manera en que los vamos a utilizar Vamos a seguir utilizando cierta Monto de petróleo, de gas Y otros hidrocarburos Pero lo vamos a utilizar más limpio Con mejor tecnología Y ojalá esta tecnología está diseñada y desarrollada en el Reino Unido Y nosotros ganamos aún más Desafortunadamente para nosotros México también está en este juego China, India, Sudáfrica, Brasil, Colombia Y sigo con otros países Estamos todos en este concurso Estamos todos tratando de tomar estas oportunidades Y competir en esta economía global Entonces, el mensaje de hoy Es realmente que más trabajo, mejor economía Más nueva tecnología Quiere decir Mejor empleos Mejor y más empleos En los países Mejor tecnología Más eficiencia Y eficiencia Da ganancias a todo el mundo La nueva tecnología Ayuda a tener más eficiencia Entonces Mejoramos todos En la misma forma Entonces De ahí Los dejo El gobierno Tiene que trabajar Con el sector privado Porque la economía Realmente se basa En lo que hace el sector privado No podemos hacerlo Ni solos Ni aparte Estamos conjuntos Y a nivel internacional En esta economía global Trabajamos conjuntamente Con socios Y competimos Para mejorar Todas las economías A la vez Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!